...de quedarse ahí hasta la medianoche. Sí. Y si tenemos... ...tenemos que hacer algo. Ya. Espera. Se levantó. Por favor. ¿Ramiro? ¡Mi amor! Ay, Dios mío. ¿Será que le pasó algo? ¿Ramiro, mi amor? Estoy aquí afuera. Estoy esperando hace horas. Y estoy muy preocupada porque vi tu auto en el estacionamiento. Y no me abres la puerta. Mi amor, yo voy a llamar al 911. No vaya a ser que te pasó algo. Te amo. Y espero que estés bien. Ay, niña, pero no me digas que tú estás llorando otra vez. Pues entonces no te digo. Ah, pues sécate las lágrimas porque ahí hay alguien que no le gusta verte llorar. Pues si no le gusta verme llorar, que no entre. Pues lo siento, muchecita, porque ya entré. Bueno, los dejo que yo tengo que ir a velar la comida. ¿Estás enojado conmigo porque me fui de tu bote? No. Me preocupé, como todos. Y salí corriendo para inmigración porque me imaginé lo peor. Bueno, ya estoy enterado por qué te fuiste. Yo hubiera hecho lo mismo. Fue rete grueso, don Emilia. No me sentí tan solita y tan chiquita en esta ciudad. A todos nos ha pasado alguna vez. Bueno, pero yo no vengo a hablar de eso. Eh, ya estoy enterado de lo del matrimonio. Ah, pues claro. Lo mandaron para convencerme. Mira, nadie me ha pedido nada. Vine porque yo no soy de los que creen que el matrimonio sin amor puede funcionar. Ah, pues eso fue lo que yo mismo dije. Pero en este caso en particular, ¿verdad? No queda otra salida. Anita, Anita. Todos los que te conocemos y te queremos. Hemos estado pensando, buscando la posibilidad de poder ayudarte. Y desafortunadamente, esta es la única que puede solucionar esta situación rápidamente. Mire, don Emiliano, yo soy bien aventada. Yo no me rajo. Usted sabe perfectamente que si me meto en broncas, pues... Pues es porque yo no me mido. Pero esto del matrimonio... No, Nanay, a mí sí me puede. Sí, yo sé. Yo sé cómo te tienes que sentir. Nosotros los latinos fuimos creados de otra manera. Para nosotros el matrimonio, pues es muy importante. Con la bendición de la iglesia. Pero ante los ojos de Dios. Esta es una obra de buen fe para ayudar a una muchacha. Salvarle la vida. Ay, don Emiliano, chale. Pero a mí nadie me va a matar. Es que regresarte a México en estas condiciones sería acabar contigo. Y todos los que te queremos todos. Los locos del 3D. Cachita, Angie, Lucecita, Pollo Hervido, Davi, yo. Hasta el mismo Eduardo. No nos merecemos que te niegues a salvarte. Especialmente después de haber luchado tanto para que te puedas quedar. Pues eso sí. La neta es que aquí toda la gente ha sido a todo dar. Y yo ni siquiera le he dado las gracias por meterme aquí a chillar. Ay, Dios mío, Lacha. Yo debo estar retorciéndose allá en el paraíso diciéndome, Anita, eso no fue lo que yo te enseñé. Sí, ya fue que te enseñé a dar las gracias, las gracias. Tú sabes, todos, todos te queremos, tú lo sabes. Sabes que hemos corrido por ti. Ahora te toca tu turno. Anita, por favor, no te rajes. Ay, David, David, espérate que te tengo que decir algo. ¿Qué pasa? Que no te deberías casar. Te vas a hacer daño. Oye, yo solamente espero que no hayas tratado de convencer a Ana de que no se case. No, no lo he hecho. Ay, bueno, sí, un poquito. Pero es que yo sé en el fondo que esa es su única opción. Tú no deberías de ser su esposo de mentiras. Porque, pues, tú estás que botas la baba por ella. Estás enamorado y vas a salir mal de esto. ¿Sabes una cosa, Lucecita? No entiendo cuál es tu actitud conmigo. No sé si te burlas de mí porque soy cojo. O tienes algo en contra mía. O simplemente me querías alejar de Ana porque sí. Pero sabes que no me interesa ni saber por qué. Pues yo te lo digo de corazón. Pero si tú lo quieres tomar de otra manera, pues allá yo, que soy la única que se preocupa por ti. Y tú que me sales con este maltrato. Es que yo no necesito que se preocupen por mí. Estoy muy crecidito para que quieran protegerme. Además, lo que más detesto en esta vida es la lástima. Así que gracias. Por nada. Yo pensé que eras distinto. Pero ¿sabes lo que eres? Eres un patán, un grosero y un vulgar. Entonces, muchachita, ¿qué vas a hacer? ¿Te quedas con estos locos que te quieren o te regresas a tu patria? Allá afuera están David y Lucecita discutiendo como perros y gatos. Alguien debería separarnos. ¿Entonces David no se ha ido? Está allá afuera. Sí. Anda, muchachita. Y haz lo que tengas que hacer. A ti nadie te pidió que me dieras consejos. Y no quiero en tu desinterés, fíjate. Ay, pues crea lo que quieras, fíjate. Porque yo no tengo ninguna razón para ayudarte. Adiós. Acomplejadito. David. Espera. Dime. Que sí me caso contigo. ¿Perdón? ¿Me escuchaste que sí me caso? ¡Que sí me caso, tonto! No te dejes vencer, no te dejes vencer, no importa lo que pase si te dejan querer, las penas se superan con amor y con fe, así que a mí.